En mayo se celebra Eurovisión, uno de los encuentros más conocidos y destacados que nos sirve para compartir nuestra música con el mundo. Pero un festival de música no puede servir para blanquear al Estado de Israel mientras está masacrando a población civil y mientras está siendo investigado por la justicia internacional por genocidio. Por eso, desde el Parlamento Europeo, exigimos a la organización que expulse a Israel del evento de Eurovisión. Varnar vi Eurovisión a que haga lo mismo que ha hecho con Ryssland cuando hicieron su brutal guerrilla contra la Ucrania. No pudieron participar en Eurovisión. Eurovisión debería estar en la humanidad y la vida, no solo en la Ucrania, sino también en la Palestina. Por un evento de Eurovisión, donde sea una fiesta, se celebre la música, pero también se defiendan los derechos humanos y no se blanquee a un país que hoy está masacrando a miles de personas.